Hola amigos, bienvenidos a este video. Voy saliendo de ver la película, finalmente ya la pude ver. La vi aquí en la función de las 3 de la tarde, fue la primera función que pude ver aquí donde vivo. Y pues acabo de salir de la sala y pues puedo decirles que la película visualmente es hermosa. Se ve muy muy genial todos los gráficos, las apariciones de Godzilla. Creo que de hecho todas las escenas donde tenga que ver Godzilla son de las mejores. Creo que capturaron muy bien los mejores ángulos de Godzilla. La verdad se ve muy 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 genial. Y respecto al desarrollo de la historia, yo siento que sí me pareció bien. Pero hubieron cosas que como que se contaron muy rápido. Y hubieron cosas también como que sucedían porque tenían que pasar. O sea, fue... La verdad yo esperaba como que ciertas explicaciones que no sucedieron. Pero sí me gustó. Siento que la película fue como que 50-50. Fue como que 50% digerible para todo público. Porque como que podrían entender de que se están llevando a Kong. De que pasa esto. De por qué lucha con Godzilla. Pero el otro 50% es como que el público que no conozca el... Pues todo el Monsterverse, todas estas películas. Como que sí se quedaron con cara de que qué está pasando. Como que no entendemos qué es esto. O de dónde salió esto. Bueno, ustedes lo van a ver cuando vean la película. Porque pues aquí les estoy hablando sin spoilers. Después ya haré una crítica con más detalles. Pero en general, sí me gustó la película. El resultado final, debo decir que me sorprendió. Me sorprendió porque yo esperaba, creo que otra cosa. Porque ustedes saben a lo que me refiero. Por mucho tiempo como que el director y ellos nos decían una cosa. Y al final de la película pasó otra. La cual no creo que los decepcione. Pero creo que, pues, creo que esperaban otra cosa. O sea, ustedes verán a qué me refiero. Pero, pues, en general, sí me gustó. No hubo escena post-créditos. Y no sé por qué. Creo que hubiera sido algo bueno. Como para darle, no sé, un cierre definitivo. O simplemente no la quisieran poner. Como para no alentar a los seguidores de que va a haber otra película. O no lo sé. Pero ya había visto en algunos comentarios que decían que sí había escena post-créditos. Y decían otras cosas. Pero, pues, al final no hubo. O sea, si ustedes van a ver la película. También como que, pues, no se queden hasta el final. De hecho, yo vi que muchos comentaron que no hay escena post-créditos. Pero también al cine donde yo fui, apenas terminó la película. Los empleados del cine empezaron a decir como que, pues, ya tienen que salir. Van a salir ordenados. Así que, pues, prácticamente no nos dieron tiempo de ver si había o no escena post-créditos. Pero yo había leído por ahí, pues, muchas personas que ya han visto la película. Que decían como que, pues, no se quedan porque no hay escena post-créditos. En general, puedo decir que la película sí me gustó. Se siente diferente a las anteriores. Siento que la historia es un tanto diferente. Creo que sí la contaron bien. Sí estuvo muy bien contada. Pero pasan tantas cosas que a veces como que no puedes digerir todo lo que estás viendo. Esperaba que fuera tantito diferente. Pero, pues, creo que el resultado final estuvo bien. Otra cosa que me estaba preguntando es que ustedes recuerdan que, pues, se mencionó que hubo regrabaciones. O sea, me gustaría saber realmente como que cómo era la película antes. Qué pasó en todo este transcurso. Si realmente eso alteraba el resultado final. Y, bueno, les voy a dar un pequeño adelanto acerca de, pues, la aparición de Mechagotsila. Porque creo que no es un spoiler. No es un spoiler porque, pues, a estas alturas todos ya sabemos que Mechagotsila va a aparecer. Y que estará ahí. Por más que trataron de ocultarlo. Puedo decirles que la aparición de Mechagotsila no los va a decepcionar. Creo que es de las mejores cosas también de la película. Se ve bastante genial en pantalla. Bastante genial todo lo que sucede. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? Que disfruten la película. Que la pasen muy bien. Cuídense mucho cuando la vayan a ver. Vayan con todas las precauciones. Y creo que sí, sí les va a gustar. Es muy genial. Es muy hermosa visualmente. Contiene, pues, varias referencias a las películas antiguas. Algunas son muy claras. Algunas no tanto. Y en Los Rugidos también hay como que alguna referencia. A ver si alguno de ustedes lo logra captar. Pero yo sí noté una que me gustó mucho. Sobre todo porque soy fan de ello. No les voy a decir. Ustedes busquen las referencias. Busquen todo lo que está oculto en la película. Y, pues, disfrútenla mucho. En general la película sí me gustó. Y, pues, creo que da para mucho. O sea, el final de la película da para mucho. Creo que probablemente sí puedan haber otras películas. Porque no fue como que... No cerraron completamente el universo. Sino que... Como que queda la posibilidad ahí latente. Y creo que, pues... Creo que sí. Si le va bien a la película. Podríamos tener otra película del MonsterVerse. Por ahí también se dice que va a existir Godzilla 3. Pero, pues, eso ya nada más son opiniones de la gente. Pero no sabemos a ciencia cierta si eso va a ocurrir. Y, bueno, así llegamos al final de este video. De esta opinión sin spoilers. Voy saliendo apenas del cine. De hecho, sigo aquí como que en las instalaciones del cine. Pero, pues, ya me voy a casa. Para empezar a... Pues, a dar una crítica más amplia con spoilers. Así que espérenla. Y también voy a subir un video de mi experiencia aquí. Viniendo a ver la película. Cómo estuvo. Con quiénes vine. Qué pasó. Y todo ello. Y, bueno, pues, esperen el siguiente video. Donde voy a hablar ya con spoilers y todo eso. Pero, en general, vayan con mucho cuidado a apoyar la película. Para que le vaya muy, muy bien en taquilla. Te saludo desde Kaiju Kingdom. Y hasta el próximo video.